Muchas veces quieres desconectarte del mundo ruidoso y contaminado y anhelas un lugar lleno de naturaleza, aire fresco y tranquilidad suprema. Suena genial, ¿verdad? Pero luego piensas en los mosquitos, en la comodidad de un buen hotel y en que acampar con todas las de la ley no es propiamente lo tuyo. La solución, el glamping. Desconectarse de la rutina y acercarse a la naturaleza es posible con todas las comodidades del hogar o de un hotel de lujo. En colombia.com te diremos cuáles son las tres localidades cercanas a Bogotá en donde el glamping es toda una confortable realidad. Guatavita. Si deseas vivir la experiencia de acampar dentro de un domo de dos pisos con jacuzzi y calefacción justo frente al embalse de Tominé, en esta población cundinamarquesa lo vas a hacer realidad. En este lugar se puede disfrutar de actividades especiales para parejas y de tipo acuático como esquí, pasear en velero y también de revitalizantes y relajantes masajes. Su costo, cerca de los 750 mil pesos por noche. San Francisco. A 55 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Gualibá, la población de San Francisco es un lugar ideal para el descanso. En domos y cabañas se puede disfrutar de baños lujosos y privados y una tensión cinco estrellas. No hay mejor plan para parejas que este. Allí el romanticismo florece en medio de la naturaleza y bajo un cielo cubierto de estrellas se puede y debe dar rienda suelta a la ternura y el amor. Vale la pena un fin de semana allí, ¿te apuntas? Neusa. Este tradicional destino de los campistas ahora es escenario del glamping. En Neusa se puede disfrutar de un hotel ecosostenible con agua caliente, balcones, confortables camas y atención de primer nivel que incluye vino y té. El glamping en Neusa es una experiencia única ya que su reserva forestal sirve como escenario para un descanso sin comparación y una plena conexión con la naturaleza. El pleno descanso ahora tiene una nueva connotación y esa es el glamping, una opción real y placentera que vale la pena vivir. Por eso disfruta de una experiencia genial, pero en pareja, porque solo no es lo mismo. ¡Anímate!